Hoy Hoy ya sé por qué nos va a hacer casting o qué, que hay una cámara ahí Menos mal que era a las 11 El lichigo del Julián solamente trajo esos panes Con lo que pagan en teatro antes, agradezcan Llegó el centro Está en Buenos Aires Salud, carito Salud, caro Porque en el próximo gobierno ahí aumenta el presupuesto de la cultura Nosotros estamos preocupados por la cultura, pero también me interesa el país Hay una cosa que nosotros hemos perdido con los años, chicos, que es el honor y la dignidad Porque hay todavía un porcentaje de la población muy alto que le teme a un cambio Primero, por la cantidad de noticias falsas Nos van a convertir, como en eso la fue el eslogan, para que subiera este gobierno en el que está La campaña hace 20 años Esa campaña es exitosísima Entonces, si es como nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestro privilegio Traemos, digamos, a todas estas personas que viven en la cultura del miedo Eso es lo que nosotros creo que podemos aportar y podemos cambiar y podemos construir Lo que tenemos es que elegir nuevos gobernantes Porque esta derecha que hemos tenido durante estos últimos 20 años o durante toda la vida Ha sido nefasta Yo lo podría resumir en no puede continuar O sea, no puede haber una política que continúe la que está actualmente Y la que ha venido cabalgando en nuestra sociedad en los últimos tiempos Y están asustados porque se viene un cambio, porque puede haber una posibilidad de cambio Yo sigo aquí llorando por el país Ah, bueno Llegó Carlos Ya, bro ¿Qué más? Bien, hermano Es de esta reunión tan mamerta El racismo está latentísimo, lo hemos visto con Francia Márquez Y la cantidad de comentarios que hay Absurdo Uno dice, ¿pero es en serio? Pero está bien además que se vea también de qué están hechos La presencia de Francia a mí me da mucha confianza A mí me da muchísima confianza Y que digan que no está preparada Que esgriman eso como argumento Que Francia no está Entonces, y lo que están preparados, ¿cómo han gobernado? Si algo nos ha entregado y nos ha seducido Francia Es esa actitud cultural Eso es pura poesía política Ella dice vivir sabroso Y dice, no, porque vamos a tener empleo para todos Eso es vivir sabroso Pero ella dice vivir sabroso Eso es poesía Eso no es publicidad Creo que viene gente con una gran sensibilidad No solamente por la cultura Y por la sensibilidad artística Sino porque sabe exactamente cuáles son las necesidades Porque las han vivido en carne propia Y me refiero a Francia Y sí, también me refiero a Petro Que han vivido de verdad Este país desde las bases Fabio A los carmarógrafos ¿Los vamos a invitar o no? Mr. Pasha Eh, Carmencita Esa Íbamos a ser ñoquis Pero la papa está imposible, hermano Entonces, tocó Tuyos Así tengo un parlamento La papa sube en el altiplano Cundiboyacense Y nos los traen de los Países Bajos Sí, sí Y vamos a ver qué es cierto Está buenísimo Oye, ¿no se siente el ajo Los 27 ajos que le he hecho? O sea, el Fabio tiene como problema con el ajo Yo siempre he dicho que a mí lo único que me interesa Más que la plata Más que el éxito Más eso Es dormir tranquilo Lo que tú dices Dormir en paz Sin necesidad de librio Ni valio Ni ecuanilo Sí Flexotán Para mí ¿Ustedes pueden creer que mi papá El día que se murió Al otro día le salió la pensión? Uy, Tena Ya va a cumplir 40 años de trabajo Y no voy a tener pensión En tres añitos voy a pedirme plástica Lo que haya por ahí Que me alcanzará para montar otra obra O para pagar la anterior Se vuelven dueños de nuestro miedo El miedo es un sentimiento válido para nosotros Y como artistas sabemos de lo que estamos hablando Cuando hablamos del miedo en escena Del miedo de crear Pero esta gente se adueñó de nuestro miedo Llenar de miedo a la gente Para llevarlos a votar por algo que ni siquiera ellos creen Como hicieron en el no Igualito Yo sí quiero decirles algo que yo pienso Y es que yo tengo dos hijas Yo creo que las nuevas generaciones se merecen Que le demos la oportunidad a un gobierno diferente Yo creo que lo más importante de esta nueva propuesta De este cambio que puede pasar para el país Va más allá de una persona Sí es muy importante Que más allá de Petro como tal Como personaje Es el movimiento Sin dejar de lado el liderazgo que le ha tenido Él se ha arriesgado la vida Desde chiquito Y todo está girando alrededor de él Arriba los pobres del mundo De pie los esclavos sin pan Yo quiero vivir sabroso Yo también quiero vivir sabroso Entonces ¿El voto por qué? ¿Por qué se vota? Creo que no nos dejaron otro camino Que apostar al cambio Que creer que algo puede cambiar Y que algo puede mejorar Porque peor Peor no podemos estar Yo no lo escojo porque es que Es lo menos peor No es porque yo en estos momentos Estoy convencida de ese cambio Y para mí es el único camino que hay He visto ese proceso de Petro Eso no es de ahora Eso no es que el man lanzó todo esto ahorita Para su campaña Lo vimos en la alcaldía Vimos cómo lo atacaron en la alcaldía Vimos cómo lo destituyeron La candidatura anterior Yo sí veo un proyecto ahí Yo sí veo un proyecto en donde yo me veo Como decimos todos aquí Tranquilos Y haber mantenido esa palabra Ante una mujer como Francia Me hace saber que Petro en este momento Es mi candidato Y yo voto por Petro Y mucho por Francia Pero para mí el pacto histórico No es un salto al vacío Apostarle a eso Yo creo que el salto al vacío Lo estamos viviendo ahora Que más vacío que el que estamos padeciendo esto Esto es el vacío realmente Vacío de todo Vacío de poder Vacío de derechos humanos Vacío de leyes De leyes Vacío El vacío del respeto a la vida Yo voy a votar por Petro Voy a votar por Petro Y no considero que es un salto al vacío Pienso que es Mi voto De confianza Y de esperanza Y de esperanza En que sí se puede cambiar Y quiero que ese cambio se produzca Mientras yo esté viva No siendo más Chao Nos vemos ahora en ensayo Chao Fabián Chao Te Chau No 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 ¡Gracias!